Un adiós sin ratones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa Y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré A quien hallaba y en su sitio habrá un vacío Grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, saber por qué te vas amor Algo de mí, algo de mí se va muriendo Algo de mí, algo de mí se va muriendo Gracias por ver el video